Ensayar a unos, para hacer unos coros con Gloria Y yo pues me puse a estudiar porque dije, pues tal vez en este lugar me pueda salir Porque nunca más había salido desde que llegué ¿Viste una oportunidad para escapar? Sí, por fin, ¿qué tuviste que hacer ese día para ya zafarte de las garras de Sergio? Bueno, yo tenía, me estaban cuidando como siete niñas Estaba Mari, estaban otras chicas cuidándome ¿Cuidándose, no? Sí, cuidándome, yo les dije que quería ir al baño Ellas me dijeron, vamos, te vamos a acompañar Fuimos, nada más fueron dos conmigo al baño Me dijo, entra tú primero Yo entré y salí del baño y le dije, ahora entra tú Y yo la empujé y le cerré la puerta ¿Se sentía fuerte en ese momento? Sí, es que ya estaba fuera, me sentía que ya estaba fuera Y me sentía con fuerza, ¿no? Además dije, mi amigo ya va a llegar por mí y me tengo que ir Es la única oportunidad que tengo, ¿no? Yo la empujé y le cerré la puerta del baño y me puse a correr Cuando tú los conociste a los dos, ¿fue ella entonces la que te atrajo a ir a Sergio? Sí, sí